buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de los mensajes no va contigo solamente déjalo fluir esto se trata de una tirada general bueno vamos a comenzar con nuestra tirada a ver qué tenemos aquí bueno a ver bueno no estoy como no te siento mal pero que de pronto estás como nerviosa o nervioso de ciertas situaciones que tú estás como pendiente o de pronto quieres que se resuelva algunas situaciones en tu vida personal que tú quieres que se resuelva y se van a estar resolviendo o sea por más que nos preocupemos o por más que le pongamos angustia las cosas más que angustia yo veo una ansiedad básicamente no no es que ni va a mejorar ni va a empeorar así que yo siento que tiene que relajarte un poco es importantísimo en esta época tiene que relajarte y también siento que está sanando mucho tu corazón mira que muchas cosas de las que están pasando sentimentalmente en ti tiene que ver mucho que ver tal vez con ese corazón roto con algo emocional tuyo roto y ojo que esto yo siento roto del corazón de la parte emocional no es solamente una pareja o un amor sino tiene que ver con cosas del pasado también no entonces ojo con este corazón se está reponiendo y me dicen algo importante porque dios te va a quitar esa sensación que tú tienes esa angustia que tú tienes y que a veces es como que sientes que las cosas no se van a poner bien en tu vida esa sensación de que las cosas no van a ocurrir dios te está cuidando y tus ángeles también y te van a quitar esa sensación así que está muy bueno vas a hackear tu mente hay que hackearla hay que meterse en esa mente con la meditación y imagínate en un universo de dios en un universo de amor que te llega no todo el amor de dios que te llega a tu interior no y al mismo tiempo ese amor sale para afuera te voy a dar un secreto muy grande muy grande y esto nadie te lo va a decir si nosotros nos imaginamos dando amor imagínate que dentro de ti sale todo el amor hacia el mundo es el universo hacia las personas bueno imagina todo el mundo inclusive a la gente que no te agrada tanto escucha esto inclusive a la gente que no te agrada imagínate envolviéndola con amor vas a ver que la gente va a comenzar a cambiar y a verte de otra manera algunas veces no es inmediato los resultados pero muchas veces sí así que es un secretito tú puedes envolver a la gente con amor cuando estás en un problema envuélvete tú también no por supuesto en amor y vas a ver cómo la gente también de a poco va a ir cambiando aquellas personas con las cuales no puedes acordar bueno vas a ver que van a cambiar así que despreocúpate y hace este ejercicio que es muy bonito además con la meditación en silencio con los ojos cerrados y también con los ojos abiertos cuando estamos por la calle no cuando hablamos con alguien y lo envolvemos con amor vas a ver vas a ver que primero es una linda sensación interna tuya y vas a ver cómo lo demás también van a estar recibiendo ese amor son energías son energías cuando estamos odiando claro la gente cuando estamos enojado por ejemplo recibes la gente recibe ese odio y por supuesto se cierra esa gente cuando siente energía negativa y la gente cuando percibe amor inconscientemente comienza a abrirse se abre así que pruébalo puede ser que al principio no salga tan tan bien pero vas a ver que con el correr de los días es increíble los resultados que vas a tener inclusive para ti bueno hay que bajar un poquito la ansiedad de las cosas se van a estar como que clarificando veo que bueno hay una nueva faceta en tu vida o va a haber facetas nuevas en tu vida que tiene que ver con tu trabajo tiene que ver con tus habilidades así que es una faceta muy linda y puede ser puede ser que en algunos casos esta faceta nueva que tiene que ver con tu trabajo con las cosas que vas a hacer después te pueden poner un poquito nervioso nervioso pero es normal eso es normal conocemos cosas nuevas son facetas nuevas que tú tienes que explorar así que me gusta mucho pero te digo hay una profecía divina y ojo que la gente se va a quedar muda contigo alguien se va a quedar muda contigo y algo te va a sorprender mucho con respecto el amor es tengo una cosa te voy dando un mensaje después vamos a ir puliendo esto te doy un mensaje alguien se queda mudo contigo pero te va a sorprender te va a sorprender y te va a sorprender pero no le vas a crear mucho porque puede pasar algo a nivel amoroso que te va a sorprender esta es una información urgente para ti es como que si estás pendiente de alguien es como que no le vas a crear demasiado pero es como que algo va a pasar alguien se queda mudo contigo no sabe qué hacer y se sorprende y te va a sorprender a ti porque seguramente las cosas que está pensando en estos momentos le gustaría trabajar un tema contigo algo que pasó le gustaría trabajar un tema contigo por supuesto que esto no es para todos no es alguien de tu interés vamos continuando aquí a ver bueno mira te dije se queda mudo contigo acá tenemos el dos de copas hay un intento hay un intento de unirse a ti o de acercarse a alguien pero claro está en una confusión yo veo que está en una confusión puede ser a nivel amoroso puede ser que sea alguien confusa confuso alguien quiere una revancha del amor lo que pasa que esta carta también me habla de alguien que siente muchos miedos ocultos es alguien a nivel amoroso escucha para mí es alguien que está como trabajando sus energías internas porque y esto es para todos ustedes porque si está solo solo puede pasar que conozcas a alguien y siempre imaginamos que la otra la otra persona internamente no sabemos lo que le pasa a veces sentimos el rechazo de alguien pero en realidad no es un rechazo son como protecciones entiende lo que quiere decir cuando sentimos que alguien se aleja un poquito o que baja la vista o que parece que nos rechaza es un poco de protección eso es lo que siento con respecto a alguien alguien se quiere proteger tiene miedos ocultos para mí hay alguien acá a nivel amoroso y eso te lo digo para todos ustedes que se queda mudo contigo pero que te va a sorprender pero por el momento yo veo que siente un miedo rechazo tenemos esta carta que habla de miedos de temores de cosas ocultas puede haber algún enemigo también puede haber alguien que le esté opacando también la imagen no sé puede ser puede ser que su madre puede ser una madre muy buena a ver de su infancia puede ser que haya tenido una madre demasiado presente pero al mismo tiempo influyente no negativamente no entonces ahora tiene esos miedos ocultos que tiene que ver con el amor y siente miedo a ser rechazado rechazada alguien acá siente miedo a ser rechazado y tengo una cosa está peleando con esos miedos ocultos está peleando porque yo veo que va a haber un avance miedos avance y la reunión la reunión el amor bien clarito por supuesto que son también sus propios demonios no todos tenemos demonios internos o sea cuestiones de miedo de temores de todos absolutamente todos los seres humanos no es algo particular de alguien algunos no tendrán más otros menos pero bueno acá hay alguien que lo tiene bastante profundos que siempre luchó con esto siempre luchó y te da una imagen que es todo lo contrario que es todo lo contrario así que pero internamente se siente así así que está luchando y seguramente va a salir de esta situación también puede ser que esté luchando que hay alguien que le impide llegar a ti también puede ser también que sea algo interno o algo externo así que esto termina con un 2 de copas una reunión que bueno eso no sabemos cuándo pero tiene que primero sacarse esos miedos esas cosas ves es el momento de definir también tú tienes que comenzar a definir cuál es tu campo de batalla pues no solamente la parte de amor en la vida en general tú tienes un plan bueno es el plan se va a cumplir pero tiene que ser un plan que tienes que armar meticulosamente cuando hablamos con el universo y le pedimos cosas tenemos que ser bien precisos siento que hay un poco de indefiniciones que es el momento no es tiempo de seguir postergando cosas definir cosas por ser del amor también alguien está definiendo las cosas en el amor ves acá tenemos les llevó tiempo para mí que hay alguien que les lleva tiempo llegar a este veredicto eso es lo que siento también es muy fuerte pero me parece que van a tener que definirlo juntos estos que por separados es algo así como que por separados hay demasiadas dudas inclusive mucho mucho rechazo puede haber de parte de los dos por ejemplo no o rechazo o por lo menos una sensación fea no no clara con respecto a la situación amorosa bueno pero que se rompería por completo como si fuera un hechizo si se juntaran porque esto las dudas pasarían a la acción y seguramente esto podría definirse para mí hay alguien que quiere definir y te ve muy fuerte también alguien te ve muy fuerte o sea si alguien era muy fuerte ahora está pasando por un momento de debilidad y ahora tú te sientes fuerte por lo menos te siente fuerte alguien después de mucho tiempo está en un proceso de soledad siento no o está avanzando con su crecimiento interno también puede ser pero bueno ese es tu momento de tomar grandes decisiones y alguien claro que se queda mudo contigo pero tú tienes que avanzar no dudes y define las cosas define las cosas a ver vamos a continuar ves es bueno bueno esa persona se está preguntando por alguien estás en el corazón de esa persona estás en el corazón de esa persona por supuesto que la imagen que tenemos es totalmente distinta no es como que tú tienes una imagen y justamente esa persona tiene otra imagen con respecto a ti y con respecto a la situación que seguramente lo ven como más fácil para que se arregle algo contigo aunque te parezca que no yo veo que hay dos cosas o que estás peleando o que han peleado también o que hay una situación muy tensa que es como que no se puede volver atrás una situación muy tensa no se puede volver atrás si tú estás totalmente solo solo y de pronto tú ves que tu vida está en una situación así como estancada todo tengo una cosa es como que dios te quiere ayudar te dije al principio dios quiere quitarte la sensación de angustia pero también quiere quitarte la carga que tú llevas pero es una carga que tú la estás llevando innecesariamente me dicen algunos de ustedes están llevando una carga innecesaria y esto tiene que ver también con tu vida en general tienes que pensar cuáles son esas cargas innecesarias que tiene que ver con tus pensamientos que tiene que ver con tu forma de actuar que tiene que ver con muchas cosas que estás haciendo que podías liberarte de muchas cosas así que no te preocupes porque veo también que tú te preocupas mucho por tu familia por ejemplo no entonces tienes que decir a veces es difícil decir que no por ejemplo no y si un hijo por ejemplo te dice todo el tiempo te pide cosas y en algún momento tú le dices no es difícil a veces decir no porque parece como que nos sentimos culpables pero no te vas a sentir culpable también tienes que tomarte tus espacios entiende lo que quiero decir tiene que tomarte tus espacios y hay alguien que seguramente a nivel amoroso siento que de pronto se está balanceando todo como que se está clarificando todo tiene que ver con la justicia divina por eso digo que es que es una carta muy importante y esa carta de muestra tú estás en el corazón de esa persona tal vez esa situación está un poco tensa o que parece tensa eso finalmente se va a estar liberando a favor tuyo por supuesto te dije revanche del amor por supuesto se está balanceando esto se balancea por supuesto que puede ser también que esta carta hable de cuestiones legales puede ser que esté alguien de tu interés arreglando un asunto legal que de alguna manera te beneficia a ti bueno todo te está beneficiando con esta carta todo te beneficia porque es como que lo ayuda o la ayuda a esta persona a que descubra otras cosas con respecto a ti y también que abra los ojos porque este mensaje para todos ustedes es como que la ayuda a alguien a que abra los ojos hay alguien acá hay alguien y la ayuda que abra los ojos con respecto a ti parece que hay distancia pero no hay distancia así que bueno está muy bueno inclusive para los que están solos o solos mira que hay alguien que está realmente con esto ojo siente la energía siente esa cosa siente ese feeling contigo pero claro tienen que abrir los ojos de pronto esa justicia le hace ver las cosas distintas a alguien de tu interés o alguien que va a aparecer en tu vida bueno es una reacción que va a tener una reacción así bastante bruta bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos